¡Suscríbete al canal! Cuando papá los adoptó mamá se desmayó, imposible ganarle al intro. Mamá me dice Kletus de Atomo Network y hoy tenemos los 107 datos de Vaca y Pollito para ti. Tienen listas sus catapultas porque es hora de trastero de cerdo y patatas. ¡Siii! Como muchos niños de los 90 recordarán, La Vaca y el Pollito fue uno de los primeros cartoon cartoons originales. Se estrenó en 1997 y fue dirigido por David Fiss. La Vaca y el Pollito se convirtió rápidamente en un clásico, pero no duró mucho en TV. A pesar de que La Vaca y el Pollito tuvo 52 episodios de media hora y tuvo 4 temporadas, solamente se emitió por dos años en Estados Unidos, del 97 al 99. La Vaca y el Pollito fue la tercera entrada de Cartoon Network de los cartoon cartoons. Los primeros dos fueron el laboratorio de Dexter y Johnny Bravo. ¡Ja, ja! ¡Mamá! Si necesitas una refrescada sobre la historia de Cartoon Network, aquí te la damos. Cartoon Cartoons fue la marca de los 15 shows originales de Cartoon Network. Esta marca tuvo su auge de 1996 a 2003, siendo el último cartoon en entrar, Malo con Carne. Malo con Carne fue el show hermano de las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Los viernes en Cartoon Cartoons eran épicos. Los Cartoon Cartoons se emitían de las 7 de la noche a las 11 de la noche. Si te los perdías porque la tardeada se volvió parranda, al día siguiente el bloque era reemitido por la mañana. La Vaca y el Pollito aparecieron como estelares muchas veces en este bloque, hasta que desapareció en 2003. Los orígenes de La Vaca y el Pollito vienen desde 1994, cuando Cartoon Network era un canal nuevo sin contenido original, exceptando un par de cartoons llamados El Show Pirata de Moxie y El Fantasma del Espacio de Costa a Costa. En sus inicios, Cartoon Network hizo lo que Boomerang hace ahora, emitir clásicos de Hanna-Barbera como Scooby-Doo, Los Supersónicos y Los Picapiedra. En el 94, Fred Siebert, nuestro amo y señor, en ese momento lideraba Hanna-Barbera. Soñó con un concepto loco. ¿Qué tal si existiera una serie que emitiera cortos nuevos de 7 minutos dirigidos y creados por diferentes artistas, sin ningún tipo de control creativo? Libertad para todos y hacer lo que quisieran. Ahora no suena como algo innovador, pero en su momento fue revolucionario. El resultado fue World Premiere Toons, que empezó en Cartoon Network en 1995. Después la serie cambió de nombre a ¿Qué Historia Tan Maravillosa? El Show, aunque al final se llegó a conocer como El Show de Cartoon Cartoons. De los 48 cortos presentados en ¿Qué Historia Tan Maravillosa? El Show, 5 se convirtieron en series de Cartoon Network. El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, Las Chicas Superpoderosas, Coraje el Perro Cobarde y La Vaca y el Pollito. Soy la comadreja a veces es tomado en cuenta, pero técnicamente está mal. Y hablaremos de eso después. David Fiss era uno de los animadores a los cuales les preguntaron si querían hacer un corto para ¿Qué Historia Tan Maravillosa? Fiss era bien conocido por la gente de Hanna-Barbera desde hace mucho tiempo, de hecho. Lo contrataron para trabajar en el estudio cuando solo era un adolescente, como todos nosotros. Cuando era niño, Fiss decía que su madre siempre se aseguraba de que tuviera plumas y papel a la mano. El primo de Fiss, Sam Kidd, frecuentemente llegaba de visita y Fiss estima que los dos pasaban cientos de horas dibujando juntos en la mesa. ¿Pero quién demonios es Sam Kidd? Ah, pues el primo de Fiss creció para tener una exitosa carrera en los cómics. Él dibujó los cinco primeros números de Sandman y creó los cómics de The Max y Zero Girl. Cuando el tiempo llegó, Fiss ayudó a su primo con The Max. Él fue un invitado en la edición 5 y en la 30. También ayudó a crear algunos de los personajes como Fred Flor, El Zapón y El Tío Alza Italiano. Fiss se metió a la animación a una edad temprana. Empezó a hacer películas animadas de 8 milímetros en la preparatoria. Esas películas fueron hechas en la cámara de sus padres, la cual no tenía sonido. Fiss estaba preocupado de que no encontraría un trabajo en Los Ángeles con corto sin sonido, así que compró una cámara Super 8 con capacidad de un solo cuadro. Para su primer cartón con sonido, Fiss no grabó su propio audio. En su lugar animó la canción de Maxwell Silver Hammer de Los Beatles. Cuando Fiss decidió que era el momento para visitar Hanna-Barbera, no solo llevó su cartoon de Los Beatles, también llevó su proyector de sonido de 8 milímetros con él. Ya no son tan comunes, pero eran monumentales. Fiss presentó su animación en los muros de la oficina de reclutamiento. El reclutador llamó al ejecutivo líder de Hanna-Barbera en ese entonces, Iwao Takamoto, quien contrató a Fiss. Y así nació una estrella. El primer trabajo de Fiss en Hanna-Barbera no fue para un show animado. Fue para la animación de la secuencia de los títulos de la película live-action de 1979 llamada Chomp sobre un perro guardián robot. ¿Alguien la ha visto? Fiss empezó a construir un currículum majestuoso. Antes de Baca y Pollito, él era animador de casi cualquier cosa, desde Renny Stimpy, los pitufos, Tiny Toons y hasta los supersónicos. Fiss conoció al creador de Renny Stimpy, John Chris Falucci, en Taipei, Taiwán, en 1985. Fiss estaba supervisando la animación en el revival de los supersónicos, mientras que John Kay estaba trabajando como artista de layout. Hanna-Barbera quería advertirle a Fiss antes de que se fuera a Taiwán sobre John Kay. Los ejecutivos lo consideraban una bala perdida y le encomendó a Fiss mantenerlo checado. Pero una vez que Fiss conoció a John Kay, concluyó que él solo intentaba mantener el show divertido y optó por dejarlo divertirse. Años después, cuando John Kay le vendió Renny Stimpy a Nickelodeon, reclutó rápidamente a Fiss para animar y dirigir su nuevo show. De hecho, Fiss animó secuencias desde el primer episodio. John Kay menciona que Fiss es un niño prodigio. Fiss siempre es rápido al admitir que La Vaca y el Pollito solo podría existir gracias a Renny Stimpy. Antes de Renny Stimpy, Hanna-Barbera y compañías como ella generaban solamente nuevas ideas internamente. Los creadores de fuera nunca se acercaban y vendían sus ideas. Fiss acredita a Renny Stimpy como una serie que rompió el molde. Bendito sea. La Vaca y el Pollito inició como un cuento para dormir para la hija de Fiss. A él le gustó bastante la idea, así que dibujó a los personajes a la mañana siguiente. Esperamos que ella no haya tenido pesadillas. La Vaca y el Pollito fueron inspirados por las personalidades y la relación entre los hijos de Fiss, David Jr. y Sarah. El primer libro de La Vaca y el Pollito apareció tres semanas después de que Fiss tuvo la comisión de crear un corto para... ¿Qué historia tan maravillosa? Cartoon Network amó el libro, pero solo introdujo a los personajes. Fiss tenía que regresar con una historia para ellos. Fiss fue empleado por MGM en ese entonces animando Todos los perros van al cielo 2. Así que los únicos tiempos libres en los que Fiss podía animar el piloto de La Vaca y el Pollito era en la noche, después del trabajo. Aún así, Fiss insistió en hacer la mayor parte del trabajo él mismo. De hecho, uno de los pocos trabajos que asignó fue para Dean Taylor, quien hizo los layouts y la dirección de arte. Taylor, por si no lo sabían, había sido director de arte en el extraño mundo de Jack. Así que puedes ver por qué Fiss hizo esta excepción. La mayor parte de las personas que querían hacer su propio piloto para ¿Qué historia tan maravillosa? no eran animadores. Pero Fiss quería controlar el estilo de su piloto y preguntó si podía animar el corto él mismo. Los ejecutivos quedaron perplejos, pero accedieron. Fiss hizo el trabajo de su piloto en un estudio en Sacramento que compartía con su primo Sam Kidd. Kidd usualmente trabajaba al mismo tiempo en el estudio que Fiss, pero se mantenía ocupado con The Max. Fiss y Kidd se influenciaron mutuamente en sus proyectos. Fiss utilizaba a menudo a su primo como un tablero de sonido. Kidd contribuía con pequeños diálogos al piloto, entre ellas la frase trasero de cerdo y patatas. Icónico. La idea de que Super Vaca, en la versión en inglés, únicamente hablaba en español, vino de Pilar Menéndez, esposa de Fiss. Menéndez también es animadora y contribuyó escribiendo varios episodios de Vaca y Pollito. Y mucho tiempo después también participó en la película nominada al Oscar Chico y Rita. Mientras Fiss escribía la historia del piloto, se dio cuenta de que necesitaba más que a Vaca y a Pollito para cargar con la historia. Y así nació el hombre rojo sin pantalones. En el episodio piloto, rojo es conocido solamente como el diablo. Los ejecutivos de Cartoon Network pensaron que tener al diablo en un piloto era perfecto, pero después empezaron a preocuparse cuando seleccionaron el piloto como serie animada. Los ejecutivos le dijeron a Fiss que no podía hacer al diablo en Estados Unidos. O bueno, tú puedes llamarle rojo el diablo. Así que para aplacar a los padres que gritaban, ¡Que alguien piense en los niños! Con una mención del diablo, nuestro villano no tuvo ningún rediseño, pero sí un cambio de nombre. Y así cambió de nombre a rojo, trasero rojo, hombre sin pantalones y muchos, muchos más. Animar al piloto de 7 minutos de La Vaca y el Pollito le llevó 10 meses, pero fue increíble. Él agradece haber tenido la oportunidad de completar su piloto, lo cual es raro. El piloto de Vaca y Pollito, No Fumar, se estrenó el 12 de noviembre de 1995. En él, Pollito es secuestrado por el diablo por fumar y tiene que ser salvado por Super Vaca. Los ejecutivos de Cartoon Network amaron el piloto, pero los espectadores tenían la última palabra con las votaciones. La Vaca y el Pollito se convirtió en una serie, pero no ganó. Quedó en segundo lugar y el primero fue Johnny Bravo. No Fumar fue también nominado a un Emmy ese año, por Mejor Programa Animado de Una Hora o Menos. A pesar de que fue el único nominado que no estaba vinculado a un programa de TV establecido, perdió contra la Navidad de Pinky Cerebro, porque bueno, Spielberg siempre se lleva los premios. Obviamente no fumar fue un enorme éxito, así que te sorprenderá saber que fue censurado. Todo porque aparece en el infierno y Pollito sale fumando y cosas de esa naturaleza. Actualmente, el corto intentó ser un poco más transparente sobre su contenido. Fizz dice que el primer título en el que pensó para el corto fue Vaca y Pollito van al infierno. Obviamente esto no le gustó nadita a Cartoon Network. Interesantemente, el hombre sin pantalones hacía doble trabajo como un villano de Cartoon Network. Mientras lo conocen mejor como el villano en La Vaca y el Pollito, él era un personaje regular de las temporadas 2 a las 5 en Soy la Comadreja. Este crossover puede ser explicado fácilmente. David Fizz también creó Soy la Comadreja. ¡Uh! ¡Sorpresa para todos! Todo porque Soy la Comadreja originalmente aparecía como el segmento del medio entre Vaca y Pollito. Empezando con el primer episodio de La Vaca y el Pollito. Fizz siempre pensó que La Vaca y el Pollito y Soy la Comadreja existían en el mismo universo, lo que le explica la existencia del hombre rojo en ambos shows y de hecho ambos han hecho varios cameos en sus segmentos. Insertar a un personaje completamente diferente en medio de los cortos de Vaca y Pollito no fue la idea de Fizz, sino que fue Cartoon Network. Después de que pidieron que La Vaca y el Pollito fuera una serie completa, decidieron que querían un cartoon separando los dos segmentos de La Vaca y el Pollito. La Comadreja fue el primer dibujo que hizo Fizz mientras boceteaba. Tituló un grabato como Soy la Comadreja, un guiño a uno de sus libros favoritos de su infancia, Soy Leyenda de Richard Matheson. Fizz a propósito trabaja en contra de los estereotipos cuando creó a La Comadreja. Si alguna vez has visto quién engañó a Roger Rabbit, te habrás dado cuenta de cómo las comadrejas son representadas. Arrastradas, malignas, ladinas, malhechoras. Así que Fizz hizo a La Comadreja inteligente y heroica. Fizz menciona que se inspiró en la canción infantil El Mono y la Comadreja para crear a Jaimico. Él probablemente pensaba en la parte de Pop, La Comadreja. Y esto dice, ahí va el mono por la ciudad, detrás de La Comadreja. Fizz dice que había demasiada presión para completar rápidamente La Vaca y el Pollito, así que nunca tuvo tiempo para enfocarse en Soy la Comadreja. Creo que para los ejecutivos del canal nada dice, me gusta que trabajes rápido, que tomar 10 meses para animar tu propio piloto. Tomó poco más de un año y medio desde la premiere de No Fumar para la premiere del primer episodio de La Vaca y el Pollito. Excursión a la prisión Folson, El Baño de Niñas y El Puente de Jaimico fueron estrenados el 15 de julio de 1997. La Vaca y el Pollito nunca tuvo un guión entero. En su lugar, Fizz y su equipo usaban dos o tres páginas para definir la trama y le dejaban a los storyboardistas rellenar el resto del diálogo. Fizz nunca impuso una regla estricta de no guiones. El show orgánicamente se inclinó en esa dirección. Sin embargo, los detalles contenidos en los episodios no eran uniformes. Fizz dice que algunos tenían mejor desarrollo que otros. Varias de las tramas de La Vaca y el Pollito vienen de las experiencias de los hijos de Fizz, lo cual tiene sentido, pues se inspiraron a los personajes después de todo. Pero también Fizz colaboró con algunas de las historias de su infancia. Un ejemplo es la maestra de Vaca y Pollito, quien está basada en la maestra de cuarto grado de Fizz. Sin embargo, al contrario de los rumores de internet, la maestra no tiene nombre. Solo le dicen maestra. ¡Maestra! El hijo de Fizz, David Jr., fue el que tuvo la idea del título del episodio, La Oveja Negra de la Familia. Fizz también acredita a su hijo con el concepto del episodio, El Mayor Rosado, que habla cómo se conocieron los papás de Vaca y Pollito. Fizz dice que Rocky y Bullwinkle fue una gran inspiración para el humor de La Vaca y el Pollito. Él describe cómo se ría de la serie cuando era niño, pero mientras crecía se dio cuenta de que el show actualmente estaba escrito para adultos. Él quería escribir La Vaca y el Pollito de la misma forma. Y creemos que tuvo éxito. Escríbanos en los comentarios si opinan lo mismo. IMDb le da a Fizz un crédito musical por escribir la letra de la canción de Vaca y Pollito. Serán solo un par de líneas, pero alguien tiene que escribirlas. El tema musical fue escrito por Bill Fulton, a quien Fizz trajo para musicalizar también la serie de Soy la Comadreja. Fulton era solo la mitad del equipo musical, la otra mitad era Guy Moon, quien hizo el score para El Piloto de la Vaca y el Pollito. Moon después trabajó en Los Padrinos Mágicos, Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy y Danny Phantom. Debido a que La Vaca y el Pollito era el tercer cartoon cartoon, había que hacer algunos cambios con Cartoon Network durante el transcurso del show. Fred Siebert, nuestro patrón, quien empezó ¡Qué historia tan maravillosa! El show dejó a Hanna-Barbera después de la primera temporada de Vaca y Pollito para crear Frederator Studios. Y al final todos vivieron felices. No fue la única transición de Hanna-Barbera que el joven show atestiguó. Durante la Navidad de 1997, Warner Brothers cerró los estudios de Hanna-Barbera y movió los shows, incluyendo Vaca y Pollito, a los estudios Warner en la galería Sherman Oaks. A pesar de que Vaca y Pollito apenas empezaba a emitirse, Fizz recuerda que hizo la temporada 3 de La Vaca y Pollito y la serie de Soy la Comadreja en el nuevo edificio. Pero él prefería el antiguo de Hanna-Barbera. Después de todo, había empezado a trabajar ahí desde los 19, así que lo sentía como su casa. En su idioma original, Vaca, Pollito, Rojo y Jaimico eran interpretados por una sola persona, Charlie Adler, quien también hacía a los Cabezagrande en la vida moderna de Rocco. Para nuestro doblaje, Javier Rivero interpretó a Vaca, Yamil Atala a Pollito, Ricardo Hill a Rojo y Mario Filio a Jaimico. ¡Qué hombre tan mono! ¿King Julian alguien? Cientos de actores de voz llegaron para interpretar a esos personajes, pero ninguno de ellos le gustó a Fizz. Menéndez recuerda que un día Fizz llevó las grabaciones a casa y se quedó estupefacto. Adler era el único que lo hacía bien, así que le preguntó si podía hacer las demás voces también. Y bueno, el resto es historia. Después de no fumar, Fizz le dio a Adler una celda pintada a mano con los personajes. Fizz inscribió la nota, Buena suerte con la carrera de tu elección. A pesar de que él era tres de los protagonistas, Adler solo iba a trabajar al estudio una vez a la semana para grabar todos sus diálogos de vaca y pollito. ¡Zip Zap terminó! ¡Eso es ser un profesional, niña! Después de grabar cada sesión, Fizz, Adler y el editor de historias Mike Ryan iban a cenar. Durante una de esas cenas, los tres empezaron a crear el concepto de un nuevo corto live action llamado No hay fiesta de graduación para Cindy. Los tres estaban fascinados por la horrible decisión de hacer a Adler, un hombre de 40 años barbudo, interpretar a una niña de 14 años. Como bien sabes, Rojo tiene demasiados apodos, quizá demasiados para mencionar, pero su apodo, El Fantasma Muerto, es destacable por ser una referencia al fantasma del espacio de costa a costa. De hecho, el episodio donde sale se llama Halloween con el fantasma muerto. De costa a costa. A pesar de que el hombre rojo sin pantalones se volvió un personaje importante en Soy la Comadreja, Vaca y Pollito aparecieron muchas veces también. Vaca habló en Soy la Comadreja únicamente cuatro veces y Pollito habló solamente en el episodio ¿Quién borró a Vaca y Pollito? La voz del papá de Vaca y Pollito es realizada por Dee Bradley Baker en inglés, quien como Adler ha aparecido en absolutamente todo. Baker ha hecho voces de animales como el león en Steven Universe o Momo en Avatar. Mientras que para nosotros, los que más valemos tuvimos a Genaro Vásquez. Mamá es interpretada por Candy Milo en su versión en inglés. Mientras que por estos rumbos, Ángeles Bravo nos deleitó al inicio, pero fue reemplazada por Lisa Willard en la mayoría de los episodios. Lisa también fue mamá en otro Cartoon Cartoon, pues interpretó a la mamá de Dexter. No era coincidencia que sonaran igual. No Fumar dejó muy en claro que mamá y papá son solamente un set de piernas y pies. A través de la serie puedes verlos haciendo cosas como abrir puertas con sus pies en lugar de las manos. La parte de arriba de mamá y papá tuvo una aparición en el episodio Vaca y Pollito reclinables. Pollito saca del closet las cabezas y cuerpos inanimados de mamá y papá. Pero Vaca dice que los cuerpos son su proyecto de ciencias. Así que probablemente sean falsos. Errol es interpretado por Dan Castellaneta, el famosísimo actor que interpreta a Homero Simpson desde inicios de la serie. Por otro lado, y este dato sí es el que les importa, muchachos, Genaro Vázquez, quien prestó su voz a papá, también hace de Errol. Así que ahí tienen su paternalista conexión. El otro amigo de Pollito, Flem, fue interpretado por Howard Morris, quien su carrera en el live action sobrepasó su carrera como actor de voz. Y bueno, ya que Mario Filo aparece en absolutamente todo, pues bueno, él también es Flem. Siguiendo el ejemplo de sus otros compañeros animados, Flem y Errol aparecieron en Soy la Comadreja cuatro veces, en los episodios Mi Amiga la Banana, quien borró a Vaca y Pollito, Yo Soy y De Regreso a Clases. Ahora viene el momento que estabas esperando. La Vaca y el Pollito tiene uno de los episodios más controversiales y censurados de todos los tiempos. Y no fue censura relajada. Hasta era muy complicado de encontrar este episodio en internet. Se titula Las Chicas Búfalo. Es fácil encontrarlo en inglés, la pregunta es si hay alguna versión doblada. Esa sí es Misión Imposible. Las Chicas Búfalo solo se emitió una vez en Estados Unidos el 20 de febrero de 1998 como el episodio 7 de la temporada 2. En el episodio, Vaca se enamora de una pandilla de motociclistas conocida como Las Chicas Búfalo y las sigue a su club. Pero ¿cuál es el problema con este episodio? Bien, pues hay muchas insinuaciones sexuales y estereotipos lésbicos. Las Chicas Búfalo irrumpen en las casas de la gente y mastican sus alfombras. Su líder se llama Kelly la Masticadora. Vaca las confunde con nombres, mamá le dice a papá Ellas no están aquí por ti. Y bueno, si no sabes qué es masticar alfombras, pues no le preguntes a tus padres. Seguramente no saben tampoco. Después de que se emitió, uno puede imaginarse las enormes filas de padres enojados en el Departamento de Recursos Humanos de Cartoon Network esperando quejarse. Qué tontos, en Recursos Humanos no hay quejas. Así que Cartoon Network censuró el episodio citando las insinuaciones y el estereotipo de las lesbianas como parte de la decisión. Así que Las Chicas Búfalo fue reemplazado con el episodio Policía Odontólogo. Fizz está de acuerdo con la decisión de Cartoon Network en Las Chicas Búfalo. Cuando lo entrevistaron hace unos años sobre eso, dijo Sorprendentemente Las Chicas Búfalo es el único episodio de Vaca y Pollito o Soy la Comadreja en ser cancelado en algún punto de su producción. Fizz dice que todas las tramas eran aprobadas por el canal previamente. Eso no significa que no hubieran cambios extraños. En el segmento de Soy la Comadreja, Iron Mummy, el casco de Jaimico originalmente tenía una N pues vivía en un tráiler en Nebraska. Sin embargo, la Universidad de Nebraska se enojó porque pensaban que la N era una forma de burlarse de ellos. Entonces el equipo tuvo que borrar todas las N cuadro a cuadro del episodio, lo cual costó mucho tiempo y dinero. La Vaca y el Pollito tenía su propio sitio web. Ahora parece bastante obvio, pero allá a finales de los años 90 era una sensación. Ni siquiera Cartoon Network tenía una página para el show, sino hasta después de que fue cancelado. El sitio no era responsabilidad de Fizz, sino de un amigo suyo de la infancia. Iba a ver una película de La Vaca y el Pollito. Fizz y su editor Mike Ryan escribieron toda una trama para ello y hasta el día de hoy, Fizz no está seguro de qué pasó. El último episodio de Vaca y Pollito se estrenó el 24 de julio de 1999, solo nueve días después del segundo aniversario del show. Una vez que terminó La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja se convirtió en una serie completa. Los episodios que se emitieron en La Vaca y el Pollito fueron considerados como las temporadas de la 1 a la 4 y se empezaron a programar separados. Hacer una serie aparte de Soy la Comadreja fue una idea de Cartoon Network y no de Fizz. Pero a Fizz no le desagradaba nada nadita el plan. Sin episodios de La Vaca y el Pollito para sandwicharlo, Soy la Comadreja solo sobrevivió una temporada de nueve episodios de media hora, cada uno con tres segmentos. Si incluyes los segmentos de La Vaca y el Pollito, el conteo total de Soy la Comadreja es de 79 episodios. Uno pensaría que Fizz no estaba listo para rendirse con La Vaca y el Pollito, y Soy la Comadreja. De hecho, hizo un llamado pidiendo a los fans que se involucraran y que le escribieran a Cartoon Network pidiendo más episodios. Pero eso no ocurrió. Fizz dice que amaba el mundo de La Vaca y el Pollito y que todavía tiene un montón de ideas para ellos. Hoy en día, aún sigue triste de que el show haya terminado. Y yo también, la verdad. Ya que Cartoon Network es una potencia y la gente ama la nostalgia, La Vaca y el Pollito han hecho apariciones en algunos lados. Un caso notable es en los cómics de las chicas superpoderosas, pues en uno de ellos, las chicas hacen equipo con Vaca y Pollito después de que Rojo secuestrara a Didi. Sí, la de Dexter. La Vaca y el Pollito han hecho algunos cameos en Ben 10 Omniverse. El más notable es en el episodio Tienda 23. Ambos lucen más amenazantes y rudos que en su infancia, pero su aparición es legítima. Incluso Charlie Adler les dio voz en el idioma original. Bien ahí por esa continuidad. La Vaca y el Pollito también hicieron su aparición en el segmento Once Upon a Toon, en la serie Mad. El segmento estaba realizado para celebrar el vigésimo aniversario del canal, reuniendo a un viejo pero amado grupo de personajes como Vaca y Pollito, Johnny Bravo, Samurai Jack y Dexter. Probablemente entre otros. Pollito tiene un breve, 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 brevísimo cameo en el final del episodio de Cartoon Planet, Tomfoolery. Pero así muy breve. Pero considerando que Rojo hizo un guiño al fantasma del espacio, todo se vale. Adler nunca se ha retirado al interpretar las voces de Vaca y Pollito y Rojo. De hecho, en una versión en vivo en el programa de Talking Toons, hace los ruidos de trasero rojo teniendo, bueno, haciendo cosas paraduntas. También interpretó parte de una escena de Misión Imposible con la voz de Vaca. En 1999, Fizz hizo otro piloto para Cartoon Network, El Gato Perdido, el cual produjo en su propio estudio en Carolina del Norte, pero no fue seleccionado. La ahora ex esposa de Fizz tuvo la idea sobre la serie, cuando se dio cuenta de que una serie llamada Gato Perdido le daría publicidad gratis en cada teléfono público de Estados Unidos. Esto es brillante y lamentable por los gatitos perdidos. Gato Perdido era sobre un gato sin hogar que trataba de asemejarse a los gatos perdidos de los pósters y estafar a los dueños para tener una vida cómoda. Pero el piloto no salió como Fizz quería y el show fue votado. Fizz trabajó en otra serie de TV, Yuhuu y sus amigos, la cual era básicamente el remake doblaje de una serie de Corea del Sur para niños pequeños. La serie se centra en personajes tiernos de una línea de juguetes. No se ve como el estilo de Fizz, ¿verdad? Fizz dice que el show no tenía sentido, así que recordó la película Lili y la Tigresa de Woody Allen y empezó a grabar nuevos diálogos basados en películas viejas y tomó esa dirección con Yuhuu. Así que Fizz añadió nuevas tramas y personajes como la Madre Naturaleza y el Padre Tiempo. Y adivina quién interpretaba al Padre Tiempo. Bueno, no adivines porque seguro no lo conoces. El rapero Flavor Flav de Public Enemy. Se emocionó absolutamente nadie. Aparentemente Flavor Flav y Fizz vivían enfrente del otro. Flavor Flav le dijo a Fizz que amaba a Hanna Barbera y a la animación y le preguntaba a Fizz si podía ser la voz de alguna serie. Fizz trabajaba en Yuhuu y sus amigos y así, en medio de la calle, Flavor Flav llamó a su manager para aceptar el papel. Fizz se ha mantenido ocupado. Él ha trabajado como animador o artista de storyboard en varias películas que seguro han cruzado por tu camino, como la vida secreta de tus mascotas, Minions, mi villano favorito 2 y 3, o si quieres sentir un poco de nostalgia, Dave el Bárbaro. Fizz guió la historia para la primera temporada de Sony, de Open Season. Él continuó dirigiendo la cuarta entrega, Open Season Scared Silly. Aunque él es un artista más acostumbrado a trabajar y storyboardear para animación 2D, ha llegado a apreciar y admirar el realismo de la animación 3D. Sin embargo, Yuhuu y sus amigos estaba destinada al fracaso. La versión de Fizz se enfrentó a una demanda por copyright y solo se emitió en pocos países. ¿Pero quién es la víctima real aquí? Flavor Flav. Gracias por ver los 107 datos de la vaca y el pollito. Soy Kletus sin pantalones de Atomo Network y no olvides suscribirte a nuestros videos dando click en el botón de la campanita. Recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación. Que tengan una maravillosa tarde. Gracias por ver el video.